que mejoran nuestra calidad de vida, productos regionales de buena factura para mejorar la nutrición, comidas doradas y comidas chatarras, así son las cosas de buen comer. En el Centro 11 tenemos todo para cuidar tu salud, gimnasio, natatorio, nutrición, kinesiología y mucho más, todo en un solo lugar, Secretaría de Deporte y Turismo, Gobierno de Río Cuarto. Recibimos en la mañana, así son las cosas, a Lautaro Irastorza Rocia, el especialista en el buen comer, el nutricionista de nuestro programa. Buenos días. ¿Cómo estás, Lauti? Bien, ¿ustedes? Bien, bien. Todo tranquilo, como bien en la mañana. Bien, todo bien, por suerte. Hasta ahora no chocamos nada. La producción nos va diciendo si rayamos el auto en algún lugar y hasta ahora no. Hasta ahora no. Pero no descartemos que lo hagamos, falta mucho todavía. Todo puede pasar, obviamente. Falta mucho todavía. Obviamente. Bueno, vamos con lo suyo, es un término que es la primera vez que lo escucho, así que desde ahí arranco, desde el desconocimiento absoluto, ¿qué significa? Bien, perfecto. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es cronobiología y crononutrición. Cronobiología y crononutrición. Ahí vamos a definirlo. El compuesto es cronos-tiempo, ¿no? Es cronos-tiempo, exactamente. Exactamente. Esto hablándolo un poco de una clase que tuve no hace mucho tiempo, de este curso que estoy haciendo de posgrado, dictada en este momento, bueno, esta casualidad fue por un profesor de la Universidad de La Plata que se llama Fernando Luna y nos dio como quien diría una masterclass de todo lo que es cronobiología y cómo funciona nuestro cuerpo en esto que nosotros remarcamos a diario o algo que solemos infravalorar un poquito, que es el descanso. A eso se referencia un poco la cronobiología. Es una ciencia que estudia los ritmos biológicos. ¿Qué son estos? Son oscilaciones predecibles de las funciones biológicas de nuestro cuerpo dentro de un periodo de tiempo determinado. ¿Qué sería esto? La rotación que nosotros tenemos de la Tierra nos expone a nosotros y a las diversas zonas del planeta en ciclos de luz y oscuridad. Y en función de eso, para ajustar esta actividad a los periodos de luz, los organismos desarrollamos mecanismos moleculares que funcionamos en ciclos de aproximadamente las 24 horas, que son estos ritmos que mencionamos en algún momento circadianos. Exactamente. ¿Qué incluye esto? Los comportamientos de sueño-vigilia, los ayunos y los periodos fisiológicos donde uno tiene ingesta de alimentos, la temperatura del cuerpo, la presión arterial o la liberación de hormonas, como por ejemplo el cortisol, como una hormona estresora, o la melatonina, como aquella que induce los ciclos de sueño, responden a estos ciclos circadianos y a estos ritmos de luz-oscuridad. ¿Cómo los manifiesta nosotros como mamíferos? Las señales de luz llegan a nuestro sistema nervioso central a través de la retina. ¿A través de qué parte específicamente nosotros tenemos, como quien diría, como un este marcapaso reloj central de nuestro organismo que se llama núcleo supraquiasmático? Este es como un marcapaso reloj central de nuestro cuerpo que se sincroniza con la luz solar y responde a la luz que entra a través de nuestra retina. ¿Qué retina tiene que traer eso? Exactamente, exactamente. ¿Esto qué hace? Que muchos tejidos y órganos marquen a su vez su propia ritmicidad. Además de tener este reloj central, tenemos como estos relojes periféricos. ¿A qué responderían? Por ejemplo, en determinados órganos al ingesta de alimentos, por ejemplo. ¿Qué pasa muchas veces? Esto que solemos hablar de esta crono de disrupción o esta interrupción de los periodos habituales de ciclos de luz y oscuridad, sobre todo por varios disruptores. Sobre todo, se da a nivel de lo que se denomina side havers. ¿Qué son los side havers? Son los mecanismos de entrada. Ejemplo, de luz. Dormir poco, utilización de luz nocturna, el jet lag, que puede ser social. El dormir poco, decílalo, ¿cuántos son? ¿Ocho horas mínimo? Bien, me adelanto entonces a lo que iba a decir. Ah, bueno, perdón, perdón. No, 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 pero está perfecto. ¿Cuáles son las recomendaciones que alguien según le he dado? O sea, ¿qué es lo recomendado o aconsejado, según varias instituciones a nivel mundial, en un adulto de 7 a 9 horas noche? ¿A la noche? A la noche. ¿De corrido? De corrido, exactamente. No, eso no es acumulativo con la siesta. Bien, otra buena duda en cuanto a lo que es siesta. Para que lo tenga, lo que es siesta o como una bibliografía, se llamaría como napping. No compensa el ciclo nocturno de sueño. Está bueno si no llegas a este volumen de horas, pero está siempre que se aconseja la siesta. Que no dure más de una hora y que siempre sea antes de las 4 de la tarde o 16 horas. Si no, esta siesta suele afectar mucho la conciliación de sueño durante la noche. A ver, estas 7 horas que se contemplan como recomendación son nocturnas, respetando este ciclo nocturno. No incluiría la siesta que muchas personas lo utilizan a veces para compensar eso. No sería acumulativo. Yo soy uno de los que compenso, exactamente. Pero bueno, en muchos casos... Y estoy al límite, porque no te podés ir a dormir después de las 4 o el sueño después de las 4 de la tarde ya es contraproducente. Exacto. Es contraproducente. Exactamente. Dentro de estas recomendaciones... ¿Qué manera de hacer las cosas mal en mi vida? Se van a replantear mi presencia directamente acá. Dentro de eso, por ejemplo, los chicos o niños de 3 a 5 años tienen una recomendación de horas de sueño. Se me acuesto a las 3 y media cuando me miro la siesta. Todavía es límite. Bueno, pero tenés media hora. Dijimos que cuanto mucho, lo máximo o aconsejado sería una hora. Lo mío, 3 y media, 4 y media. Ese es el horario. Está bien. Bueno, y media hora. Podemos ver como un changüí ahí. Pero bueno, esto según todo lo que reporta la bibliografía. Bueno, muy bien. O sea que no es acumulativo. No es acumulativo. Compensa, pero no es acumulativo. Compensa, pero no es acumulativo. Y a la noche es muy difícil dormirte de 7 a 8 horas de corrido. Exactamente. Sobre todo, donde suele haber o suele interrumpirse mucho, que es otra a nivel de estos 6 headbands o estos disruptores del ciclo normal de sueño, los trabajadores nocturnos o, como se nombra en inglés, los shift-ballos, la gente que trabaja de noche. Sí. Que hay mucha. El horario cambiado. Exactamente. Entonces ya ahí ellos sufren disrupciones a nivel de ese ciclo. El jet lag o el jet lag social. ¿Cuál sería el jet lag social? Duermo poco la semana, entonces duermo más el sábado y el domingo. Aprovecho de recuperar eso que no dormí, que es muy frecuente escuchar. Conozco gente que hace eso. Bien. Y no eso tampoco compensa. No. El famoso jet lag social. Un patrón de alimentación errático, esto que hablamos a veces de ingesta de alimentos en otros rangos horarios donde el cuerpo no estaría preparado o donde los procesos digestivos no serían los adecuados. Y la contaminación lumínica nocturna. Obviamente, a nivel de niños menores, los rangos horarios de descanso aumentan. Ni hablar si es una persona ya deportista de alto rendimiento. ¿Cuáles pueden ser las posibles consecuencias de este descanso inadecuado? A nivel neurológico puede producir más accidentes de trabajo o accidentes de tránsito, por ejemplo. En ese caso, porque uno no está tan atento a ese sistema nervioso central, no está tan atento. Mayor probabilidad de Alzheimer. También puede generar o provocar eso. Aumenta en lo que es a nivel cardíaco la enfermedad cardiovascular, la enfermedad coronaria. En lo que es páncreas hay una pérdida de esta sensibilidad de insulina. Cuando hablamos un poco de diabetes, somos un poquito más resistentes a la misma. Pudiendo generar un cuadro de diabetes tipo 2. Y en su defecto, o a veces adentrar en un síndrome metabólico. Quienes duermen menos también tienen que haber una respuesta inmune. O sea, son más propensos a enfermarse más. Y también suelen tener una expectativa de vida un tanto menor. Hay una relación o correlación entre varios estudios entre lo que sería obesidad y esta cronodirrupción. En donde esto que habíamos hablado en programas pasados. Las hormonas que aumentan el apetito como la grelina en aquellas personas que duermen menos aumentan. Y hay caída también de la leptina que es a ella que es la que te da saciedad. Y también de las que se denominan incretinas que son unas hormonas anorexígenas. Que son normales en nuestro cuerpo. Es decir que nos dan esa señal de, bueno, ya estamos llenos o de que ya es apetito o seso. Que hoy en día se utilizan mucho en estos tipos de medicamentos. Como el seraglutide que es aquellos que combaten hoy en día como quien dice la obesidad. Y también si duermo menos incremento la ventana o la franja horaria del día para consumir más alimentos. Entonces esto que hablamos más allá de las comidas es lo que suele ocurrir en los picoteos. Que han visto varios estudios que el índice de masa corporal es significativamente más alto en aquellos que no descansaron bien. Lo mismo se observó dentro de ese peso corporal en los niveles de grasa corporal. Y los valores de grasa sobre todo a nivel de la cintura con todo lo que ello conlleva. El grupo que descansó menos analizan grupos que los hacían dormir 7 horas y grupos que los hacían dormir menos. Y en función de eso analizaban. Dentro de eso cómo era su ingesta calórica. Todo esto bien controlado ¿no? Observaron que el grupo que tenía menor descanso también tenía más experimentado, más apetito. Esto compararon, acá está bien el dato. Aquellos que dormían 4 horas versus aquellos que dormían 9. Y aquellos que dormían 4 aumentaron su ingesta calórica en 300 calorías más que las otras. Ni que hablar, también incrementaron la parte de la grasa corporal. Un gran problema que tenemos hoy es lo que se denomina ALAN, que las siglas en inglés se denominan como artificial light at night. Es decir, la luz artificial durante la noche. Como hablamos, nuestra retina y estos receptores son sensibles a la luz. Cuando esta luz, sobre todo la famosa luz azul, que es el espectro principal de los dispositivos electrónicos, estimulan esta producción de melanopsina que después lleva a cesar la producción de melatón. El cuerpo, cuando nosotros entramos en este ciclo de noche, empieza a inducir, bueno, está cesando la estima de luz, vamos a preparar el cuerpo para el mecanismo del descanso. Entonces hay determinados procesos hormonales que ocurren. ¿Qué pasa cuando uno irrumpe con eso? Las retinas interpretan que ese espectro de luz que ingresa sigue estando ahí, entonces todos esos procesos se interrumpen. ¿Hay una relación directa entonces en el nivel de oscuridad de los ámbitos con la profundidad del sueño? Sí, exactamente. Una de las cosas que se aconseja es también eso, el nivel de oscuridad, la cual cuando uno tiene problemas de insomnio, de conciliación de sueños... Bien, 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 que no te entre una... Una endija de luz. Nada, una endija de luz. A ver, puede que sí, que ocurra, ¿no? Depende mucho también dentro de eso, está bueno saberlo. Uno en casa tiene las famosas luces cálidas y las luces frías. Sí. Más allá del consumo que tienen, las luces frías tienen mayor contenido de esta luz azul. Entonces son las que más influirían en esto de no poder conciliar el sueño. En cambio, las luces cálidas al tener otro espectro en ese caso. Dentro de eso, obviamente, a mayor exposición de este tipo de luz, mayor supresión tengo esta melatonina. ¿Quién está más expuesto hoy en día? Vemos más que nada los niños y adolescentes. Y dentro de eso, ¿cuáles pueden ser los consejos o las cosas para hacer dos horas antes o por lo menos una cortar con estos dispositivos electrónicos para que el cuerpo vuelva a retomar ese proceso de producción de ese tipo de hormonas? Los dispositivos electrónicos tienen algo que, si no lo saben, según el tipo de software, es el filtro de luz azul. Que en el Android está como filtro de luz azul y en los positivos iOS o iPhone está como Night Shift. ¿Qué es eso? Uno cuando lo activa, se ha visto que ese filtro de luz azul lo que hace es mejorar esos fotorreceptores que tenemos nosotros, esa sensibilidad. Ni hablar si se baja el brillo de la pantalla durante la noche. Eso también mejora mucho. O sea, combinar estos ambos de poner este filtro de luz azul y bajar el brillo, si uno sigue utilizando el dispositivo, mejora mucho la secreción de esto o la sintomatología en ese caso. Y muchas veces, la mejora de la exposición a luz solar. A muchas personas, ¿qué les ocurre? Laboran en un ámbito donde no tienen ventanas, por ejemplo, o no ven cómo pasa el día a su alrededor. Entonces, se ha visto mucho, como en el caso, por ejemplo, un caso no tan reciente, pero en su momento los mineros de Chile, en la parte donde estaban, no tenían exposición a luz solar alguna. Y eso, a veces, cuando se prolonga por un periodo de tiempo determinado, empieza a desregular un poco estos ritmos fisiológicos normales, en ese caso. Ambientar lugares donde pasan la mayor parte del tiempo con estas luces cálidas, entonces, mejoraría mucho. Y si tenés en tu casa o en tu lugar de trabajo una ventana, estaría bueno, cada tanto, laburar cerca de la misma, para que el cuerpo sepa o tengas esa noción de luz o del ritmo normal que va al transito el día de cada uno. Muchas veces hay otro tema también que es el café o la cafeína, ya sea obtenida a través del café como tal, o de la cafeína derivada de infusiones como la yerba mate. Esto depende mucho también de las personas que sean receptivas o no a la cafeína, es decir, aquellas que se toman un café para despertarse o aquellas que se toman un café y tranquilamente se pueden ir a dormir. Es decir, cómo metabolizan ese café. ¿Qué es lo que se aconseja desde la bibliografía y los estudios científicos? Según los estudios realizados, que aquellas personas que sean consumidoras sobre todo de café y de mucha yerba mate, como puede durar hasta 6 horas en sangre, se aconseja tomarlo hasta 9 horas antes de irte a dormir. O sea, cortarlo 9 horas antes, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, pero si uno se estaría durmiendo 10 de la noche, estaremos hablando de cortarlo 1 de la tarde. Exactamente, vos me decís, ¿cómo hago? Bueno, depende mucho de la persona, del metabolismo, todo, pero se ha visto también de que eso, como es un estimulante del sistema nervioso, ni que hablar si se utiliza, como en el caso de deporte, en dosis de suplementación, eso tranquilamente lo tenés que tomar por lo menos 12 horas antes, porque tener una dosis tan alta que tu sistema nervioso está tan estimulado, que a veces se puede complicar. O sea, ¿qué se recomienda o es lo que nosotros tratamos de promover un poquito? La higiene del sueño. ¿Qué sería esto? Esto es lo que, retomando un poquito lo que decía. Evitar el uso electrónico por lo menos dos horas antes, y si no es posible una hora antes de dormir, y en caso de utilizarlos, tener estas precauciones, usar este filtro de luz azul que lo tiene, cuando uno desliza en la pantalla, se puede ver vuelas notebook, o tablet está tranquilamente, bajando el brillo. Si es posible, y si tiene la posibilidad, evitar lo que son las luces frías y optar por las cálidas. Esto que vos mencionas, Guille, dormir en la oscuridad también beneficia mucho, en ese caso, dependiendo, hay gente que no puede, hay gente que necesita una pequeña luz. Hay gente que usa antifaz, en todo caso, para poder lograrlo, que es algo súper antiguo, pero hay gente que lo usa todavía, y es un buen método. El silencio en el ambiente, hay gente que puede dormir, y puede estar pasando una construcción al lado que no se despierta, y hay gente que ante el mínimo ruido, yo levanto la mano y me despierto, por ejemplo. En ese caso, un ambiente silencioso, bien. Y después, dentro de lo que se aconseja, las almohadas altas, a veces también, pueden incomodar un poco ese descanso, y obviamente después, en función de eso, los colchones. Y la higiene también habla mucho de, trato de acostarme a una misma hora y levantarme a la misma hora. Entonces, el cuerpo empieza a generar una rutina de sueño, en el cual hay veces que se puede interrumpir o no por estos eventos, pero está bueno saberlo que, sobre todo, las ingestas de alimento durante la noche, el acostarse tarde, el dormir menos, beneficia mucho el ambiente que hoy vemos, que además es propeso de obesidad y sobrepeso, con las patologías derivadas de lo mismo. Bueno, ¿cuánta relación que hay, no?, entre el descanso y el alimento, o el sueño y el alimento, y cómo estas cuestiones... Es uno que, creo yo, son cosas que pasan un poco desapercibidas, yo siempre nombro que dentro de los pilares manejables, por uno, como si quiere cambiar un estilo de vida, o si quiere empezar a preocuparse para cuidar su salud, más allá de la alimentación y el ejercicio, que son cosas que siempre aconsejamos y manejamos, el tema del descanso es fundamental, porque a partir de ahí se regulan muchas cosas hormonales en el cuerpo, es decir, podemos hacerlo otro perfecto, pero si el cuerpo no descansa, no se recupera bien, en un deportista aumentas el riesgo de lesión, en otro tipo de personas aumentas el estrés diario, aumentas estos síntomas de apetito, entonces vos le das herramienta a la persona, pero a veces sí, por X cuestión, ya sea porque trabaja de noche, que es muy prevalente, o porque duerme poco, por X contexto, muchas veces pueden sus objetivos, sus objetivos de salud puntualmente, hablando, verse truncados por esto, por dormir poco, dormir mal, porque hoy en día cada vez tenemos más pantalla y encontramos a veces, muchas veces, el ocio ahí, antes era, o mucha gente era el libro, que es algo fantástico, y hoy en día capaz es una serie, es el momento del día que vos llegás y te pones a ver esta serie, exactamente, bueno, le puedo dejar deberes para la próxima, o para cuando usted quiera, porque hay contexturas de cuerpo que son flacas, flacas siempre, toda la vida flaca, por más que coman y coman y coman, y otros que comen menos, tienen tendencia a engordar permanentemente, o al sobrepeso, si eso está ligado con hábitos o con genética, perfecto, excelente, para la próxima, exactamente, o para cuando usted quiera, lo vamos a averiguar y lo traemos, como siempre los deberes tratamos de hacerlo, como mi profesora, Bueno, algo más Lautaro, nada más, bien, me dejó cargado de preocupaciones, tengo que reordenar mi sueño, muchas gracias Lautaro, hasta la próxima, hasta la próxima, Lautaro y la torsa Rocia, en la mañana de Así son las cosas. En el centro once, tenemos...